300 mujeres morimos al año por aborto clandestino. La Iglesia y el Gobierno son responsables. Pero ni la derecha de Macri, ni Carrió ni Lozano quieren avanzar con este derecho. Por la separación de la Iglesia y el Estado. Por el derecho al aborto. Libre, seguro y gratuito. Para conquistar todos nuestros derechos no estamos solas. Contamos con Vox para construir un gran movimiento de mujeres en las calles. Y para fortalecer la lucha por todos nuestros derechos, en agosto votá al Frente de Izquierda.